Hoy os voy a presentar una casita que está muy cerca de aquí, de esta zona. Aquí tenemos Calanguila y esto sería Calamandía. Hoy estamos en Calamandía, en una bonita, bonita playa. Como veréis, tenemos maravillosas vistas de la playa y del mar. Y estamos en una segunda planta, donde tenemos una bonita vivienda. Y esta planta tercera, si queramos arriba, es una terraza privada, muy grande, espectacular vista, todo muy despejado. Aquí tenemos una zona donde podríamos tener este toldo un poquito más de sombras para lo que sería el verano. Tenemos una parte de Calamandía, por ejemplo, podríamos tener también una barbacoa, un lugar un poquito bastante amplio para todo. Tenemos mucho espacio, así que hay muchas posibilidades. Solo vamos a visitar la segunda planta, que está al lado de las escaleras. Y bajamos de la parte de la terraza a la segunda planta de este edificio. Este sería una zona donde directamente la propietaria tiene la idea e intención de hacer una escalera que acceda directamente de la terraza de arriba y hasta aquí. Directamente accederíamos de aquí a la terraza. Quedaríamos con esta terraza bastante amplia, con zona para comer. Podríamos tener una pequeña barbacoa, una zona para sofá. Y desde aquí accederíamos a dos habitaciones y también a la zona de salón comedor. Y accedemos desde la terraza al salón comedor. Como podéis ver, tenemos las ventanas y las puertas de aluminio blanco, dobla cristalamiento. Aquí tenemos unas vistas muy despejadas, con mucha claridad. Podemos ver desde aquí también el mar. Y esta sería una parte más confortable, sería la zona del sofá, un poquito de relax. Como podéis ver, tenemos también un ventilador con aire natural. Y aquí sería la zona de comida, que está muy práctico al estar al lado de la cocina. Esta casa dispone de radiadores, tiene calificación central, funciona con gas. Y también tiene aire acondicionado también central. Y esta sería la cocina muy práctica, con la barra americana abierta. Tiene color blanco, todo con colores muy claros, lo cual lo hace bastante más grande también, con mucha claridad. A través de esta ventana podemos ver también árboles. Tenemos el cielo azul, disfrutando esta mañana. Aquí tenemos lo que serían los electrodomésticos de la cocina. Son todos eléctricos. También tenemos un ajo lavaplatos. También tenemos la nevera. Esta sería la entrada de la casa. Y desde aquí accederíamos a esta zona. Desde esta puerta, lo primero que encontraríamos sería la lavandería, que dispone de lavadora, secadora y lo que sería el aparato de gas para la calefacción central. Aquí encontramos el primer baño. Este baño tiene bañera, color azul. Tiene también una ventana muy grande, lo cual tiene también luz natural. Desde aquí accederíamos a la primera dormitorio. Un dormitorio doble, también muy bien iluminado. Es muy amplio, como podéis ver. Dispone también siempre de la calefacción para el invierno. También tenemos el aire acondicionado, calor frío. También tendríamos estas puertas muy amplias, lo que hace que entre mucho la luz natural. Vistas al jardín. Y desde aquí accederíamos al segundo dormitorio. Sería un dormitorio suite. Tiene un doble cama. Tiene un cuarto de baño, esta vez con ducha. Y también desde aquí se accede a la terraza amplia, con bonitas vistas. Todas las habitaciones tienen la calefacción central. También tenemos armarios empotrados de color blanco. En general es una casa con colores muy claros. Las puertas siempre blancas, colores beige, crema. Esta es la tercera habitación doble, también amplia, con también acceso a la terraza. Desde aquí tenemos en todas las puertas persianas también para cerrar. Y también tendríamos un armario empotrado, el aire acondicionado, los calefactores en la pared, calefacción central. Y desde aquí accederíamos a la entrada de esta bonita casa. Desde aquí, como os he dicho, estamos en una segunda planta. Aquí veríamos la bugambilla, encontramos un bonito paisaje verde. Y desde aquí accederemos ahora a la piscina comunitaria. Y esperamos que os haya gustado esta casa. Esta es la piscina de esta pequeña comunidad de ocho vecinos. Si os necesitáis más información, estamos a vuestras construcciones. Gracias por ver el video.